Hola, soy Belu y esto es Back to the Games. Naughty Dog ha confirmado los rumores de las últimas semanas y ha anunciado The Last of Fast 2, secuela de la aventura lanzada en 2013 para PlayStation 3. El director creativo de Naughty Dog ha comentado sobre el anuncio y dice que no puede expresar la satisfacción que supone finalmente ser capaz de decir que él y Joel están de vuelta con otra intensa, desgarradora y emotiva aventura. Estamos aún en los primeros pasos del proyecto, el lanzamiento del juego queda lejos, pero estamos deseando ofrecerles un adelanto de lo que está por llegar. Esperamos que el tráiler hable por sí solo y esperamos dar más información sobre The Last of Fast 2 en los próximos meses. Es de esperar que las noticias con respecto a este lanzamiento no demoren mucho en llegar, además de generar una sensación de ansias en los seguidores de este juego. La remasterización de los tres Crash Bandicoot se muestra por primera vez en directo. En la conferencia del PlayStation Experience se ha mostrado el primer videogameplay de Crash Bandicoot en St. Trilogy, un recopilatorio que incluirá Crash Bandicoot, Crash Bandicoot 2, Cortex Strike Back y Crash Bandicoot 3 Warped en HD y con gráficos totalmente renovados. A cargo de esta nueva versión está Vicarious Visions, quien ha reconstruido los tres juegos prácticamente desde cero, con gráficos nuevos, nuevas cinemáticas, diseño de personajes y reconstrucción de los niveles, pero manteniendo la estructura original. Esta remasterización llega después de muchos años sin ninguna novedad con respecto a esa saga, donde muchos fanáticos esperaban en algún momento el regreso de uno de los íconos del PlayStation. Capcom ha confirmado que Akuma será nuevo personaje jugable de Street Fighter V. Estará disponible el 20 de diciembre y ha presentado un nuevo trailer con el personaje en acción. Akuma, un personaje clásico de la saga, regresa al género por partida doble, ya que no solo estará presente en Street Fighter V, sino que también formará parte de la plantilla Tekken 7 y con un papel clave en la historia. Desde su primera aparición en Super Street Fighter II Turbo, Akuma se convirtió en un personaje icónico y uno de los más utilizados por los fanáticos en las versiones posteriores. Nuevo trailer y gameplay de The Legend of Zelda Breath of the Wild Con motivo de los The Game Awards 2016, Nintendo ha publicado un nuevo trailer de The Legend of Zelda Breath of the Wild, la esperada nueva entrega de la saga que se lanzará el año que viene en Wii U y Nintendo Switch. En este trailer podemos ver nuevas escenas de la jugabilidad y pequeños detalles argumentales inéditos hasta ahora, como la presencia de un personaje femenino, que podría retarse de Zelda o una versión femenina de Link, ya que se rumoreó en el pasado que en esta entrega de la saga podríamos ser un personaje femenino o masculino. Además de este trailer, también han mostrado un nuevo video de la jugabilidad en el que se ven nuevas localizaciones y enemigos. El juego que los fanáticos llevan esperando mucho tiempo, sigue sorprendiéndonos y solo nos queda esperar un tiempo más para poder disfrutarlo. Hideo Kojima desvela nuevos detalles y alas sobre la temática de Death Stranding. Death Stranding, el nuevo juego de Kojima Productions, ha sido una de las estrellas de los The Game Awards, presentando un nuevo trailer y confirmando la colaboración de actores como Matt Mickelsen y el director Guillermo del Toro. Ahora su máximo responsable es Hideo Kojima, el que ofrece 60 detalles del título a través de Twitter. Kojima, desde su cuenta personal en Twitter, confirma que el trailer presentado en los excitados premios está plagado de pistas y distracciones, y que está especialmente diseñado para que sea visto una y otra vez por los aficionados. No obstante, y al igual que teaser de presentación, el trailer está cargado de simbología. Una vez más, vemos la temida María Negra, pequeños bebés, arenas grises y animales varados, pero en esta ocasión, la acción recae sobre la figura del toro y el propio Matt Mickelsen, que dirigiendo un grupo de soldados, parece que encarnará el rol de antagonista. Luego de dejar Konami, Hideo Kojima anunció la creación de Kojima Productions, y este es el primer proyecto que dio a conocer y se ve que viene con todo. Y eso fue el resumen de esta semana. Si te gustó, suscríbete. Mi nombre es Belu y esto es Back to the Games.